Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos va a haber un NASCAR en Le Mans porque este Camaro estará en el garage número 56 con una alineación de pilotos completamente de lujo y bueno, como sabemos el campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 1009, el británico Jenson Button, el campeón de NASCAR Jimmy Johnson y el campeón de las 24 horas de Le Mans Mike Rockefeller van a pilotar este brutal coche Camaro en las 24 horas de Le Mans en este año precisamente en el centenario de esta legendaria competencia resistencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello pero bueno, si alguien conoce con cierta profundidad el mundillo de las 24 horas de Le Mans, todo el mundo sabe que ACO siempre reserva una plaza para automóviles y proyectos experimentales para que participen en su competencia de 24 horas en el llamado Garage 56 que han ocupado vehículos bastante curiosos como el Delta Twin de la marca automotriz multinacional japonesa Nissan así como por ejemplo hace algunos años una escudería formada por pilotos discapacitados y bueno, un puesto codiciado especialmente en la versión de este año que será la del centenario de esta legendaria competencia que ocupará nada más y nada menos que un coche de la NASCAR así es, todo el mundo lo ha ido bien, un coche de la NASCAR participará en las 24 horas de Le Mans en la versión de este año y precisamente en el centenario de esta legendaria competencia y bueno, este proyecto tiene el nombre de NASCAR Garage 56 y lleva tiempo ya en su desarrollo pero fue cuando se confirmó su participación y alineación de pilotos oficiales de un auténtico lujo en el que tendrá a un campeón mundial de la Fórmula 1, a un campeón de la NASCAR y a un campeón de las 24 horas de Le Mans como sus pilotos oficiales y bueno, se trata precisamente del inglés Jenson Button, campeón mundial de la Fórmula 1 de la temporada 2009 Jimmy Johnson, leyenda de la NASCAR que posee 7 campeonatos y el alemán Mike Rockenfeller, ganador de la versión 2010 de las 24 horas de Le Mans en la que obtuvo también el récord de mayor distancia recorrida en una competencia en las artes y bueno, tanto Johnson como Rockenfeller eran los candidatos probables ambos pasaron los dos recientes años corriendo con un coche DPI de la marca Cadillac y aunque el claro experto en los coches de NASCAR es obviamente Johnson y bueno, Rockenfeller también estuvo corriendo ya con un coche NASCAR sin embargo, a la gran sorpresa llegó con Jenson Button y bueno, como sabemos, el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2009 se unió al equipo relativamente tarde cuando contactó a Rockenfeller durante el reciente invierno europeo y asistió a una prueba por primera vez a principio de este reciente mes de febrero y bueno, luego de retirarse la Fórmula 1 en la temporada 2016 y correr algunas temporadas en la Super GT de Japón Button pasó las recientes temporadas compitiendo en algunos eventos off-road como por ejemplo Extreme E hizo su debut de manera oficial en las 24 horas de Le Mans con el equipo SMP Racing en el año 2018 pero desde aquel entonces no compitió en la clásica competencia resistencia y bueno, la especulación inicial inició en el ejecutivo de Hendrix Motorsport el cual colocará como tercer ocupante de este vehículo junto con Jimmy Johnson y Mike Rockenfeller pero Gordon participará finalmente en el programa mediante su puesto actual en HMS y bueno, estos tres grandes campeones competirán con un Chevrolet Camaro ZL1 de NASCAR del conjunto Hendrix Motorsport específicamente preparado para esta ocasión y aunque no se dieron detalle específico acerca de este coche si se adelantó si se adelantó porque su rendimiento es comparable al de los coches GT Resistencia con los que va a competir y bueno, el gran reto será mantener aquel rendimiento durante las 24 horas de esta competencia de las 24 horas de Le Mans y en un trazado mucho más complejo que en un óvalo de Estados Unidos y bueno, en todo caso será una auténtica experiencia hoy rugir su enorme bloque tipo V8 americano por las largas rectas de Led Who Knobers no se puede esperar más para verlo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao